Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y bienvenidos a Resident Evil 4, mi Resident Evil favorito. Como verán, esta es la versión de computadora, la más reciente que sacaron en HD. La compré el año pasado en una de las trabajas de Steam y no había tenido oportunidad de jugarlo. Y bueno, me parece que ya es más que buen tiempo. Como verán en las opciones, es un puerto relativamente bien hecho, no tiene todas las opciones que uno esperaría. Pero sí tiene las suficientes para poder... Para poder customizar tu experiencia de juego. Puedes inclusive fijarlo a 60 frames o 30. Son buenas opciones. Recién que esté jugando con mi mando de Play 3, aunque lo tengo emulado como si fuera mando de Xbox. Así que, algunos botones que me van a aparecer no son los que tengo en el control. Así que probablemente me equivoqué en algunos scripta, me ven y me muera. Disculpen si eso es lo que sucede. Y bueno, como podrán ver, ya tengo una partida empezada. Lo hice nada más para probar cómo funcionaba el juego y cómo funcionaba la grabación. Decir que todo está funcionando. Aunque la primera... La primera partida no la pude grabar. Debí haberla grabado. Pero bueno, vamos a tener que volver a empezar. No pasa nada. Y arrancamos. No pasa nada. la noticia era para todo el mundo, revelando que era la culpa de un experimento secreto viral realizado por la entidad de farmacéutica internacional, Umbrella. El virus se rompió en una comunidad de montaña, Raccoon City, y se golpeó la ciudad de paz, con un golpe devastador que cae en su base. No tomando ninguna oportunidad, el presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia para esterilizar la ciudad de Raccoon City. Con toda la historia de público, el gobierno de los Estados Unidos hizo una decreto indefinida suspensión de negocios para Umbrella. A pronto, sus precios de negocio se rompieron, y por todas las intenciones, Umbrella fue terminada. Y así murió la segunda farmacéutica más malvada del mundo. La primera es la de Martin Scraer. Ese tipo sí que es demoníaco. ¡Oh, de asco! ¡Flamenco! Porque si no, no nos damos cuenta de que estamos en España. Porque por lo que yo viví de España, los caminos de España no se ven así. Y aquí están más los típicos camisetas rojas. Morirán en cinco minutos. Y ni siquiera sabremos su nombre, así que les decidí poner... El de los lentes es Samuel, y el otro es Francisco. Cualquier parecido con la realidad es primera coincidencia. Contar con Francisco y con Samuel, no. Nadie lo ha hecho en su vida. Como verán, no mejoraron mucho las texturas, simplemente reescalaron la imagen. Si no me equivoco... Sí, y tu primer día en el trabajo fue... Fue en una ciudad llena de zombis. La vida no te sonríe, querido Leon. Y notece que este tipo español está hablando inglés cuando está completamente solo. Si no me equivoco, tomaron la versión de Wii, para esta versión del juego. O del Wii U, no me acuerdo cuál fue, donde la sacaron. Pero me imagino que debe de sonar también las misiones de ida. La Guardia Civil. León, no sé si me escuchas. Yo soy Ingrid Hunnigan. Yo seré tu apoyo en esta misión. Sonido y claro. De alguna manera pensé que eres un poco más viejo. ¿Tienes que el nombre es Ashley Graham, ¿verdad? Sí, sí. Ella es la hija del presidente, así que intenta comportarse a ti, ¿vale? Ha, quien sea que este grupo es, ellos han elegido la chica correcta a la chica. Voy a intentar encontrar más información en mi lado también. Y aquí estamos, Resident Evil 4. Como verán, este juego fue uno de los caballos de batalla principales para el Gamecube. Aunque hubo un problema en su tiempo debido a que el juego iba a ser exclusivo. Pero después Capcom decidió sacarlo en Play 2. Y encima decidió sacarlo con misiones extra, con una campaña con misiones para Ada. Lo cual molesta a mucha gente, fanáticos de Nintendo principalmente. Ya lo sé, solamente quiero ver qué hay para acá. Siempre me habría gustado irme para acá y abandonar la misión. Así de, no, no quiero, no me pagan lo suficiente, adiós. Bueno, notése también el típico norteamericano que está llegando a un pueblo que hasta el momento en teoría debería ser civil. Y llega con el arma ya desefundada. Típico norteamericano. Y notése también esa textura que está traspasando a Leon por la cintura. ¿Sabes? No soy muy exigente respecto a los portos. Especialmente cuando son de juegos tan viejos como este. Que salió originalmente en el 2004 o 2005 si no me equivoco. Pero esas son la clase de detalles que deberías cuidar un poco. En fin, este juego originalmente me lo pasé como 10 veces. Nunca llegué a jugar la versión de Wii U o de Wii. No me acuerdo cuál fue. Pero sí jugué tanto la de Gamecube como la de Play 2. Es de mis juegos favoritos y definitivamente es mi Resident favorito. Aunque hay mucha gente a la que no le gusta. Especialmente a la gente más purista y fanática de la saga clásica. La cual a mí también me gusta mucho. De hecho el 3 es uno también es de mis juegos favoritos. Pero mucha gente siente que... Ay, se fue volando el cuervo. Maldita sea. Ahí hay otro, no hay problema. Bien. Matando cuervos porque puedo. Hay mucha gente que siente que se traicionó la historia de la saga con el cambio. Para quien no lo sepa, originalmente los Resident eran en cámara fija. Con tomas muy, muy cerradas. Lo cual aumentaba la ambientación. Ayudaba la ambientación y la atmósfera del juego. Porque no te permitía ver lo que había delante. Si te podía parecer un zombie de la nada y no te lo esperabas. Sin embargo después se cambió... Se cambió a este estilo. Que es el de cámara al hombro. Y de ahí en adelante la mayoría de los Resident han sido con esta cámara. El 5 tuvo esta cámara. El 6 tuvo esta cámara. Los Revelations tienen esta cámara. Los únicos que no la han tenido, si no me equivoco. Es el remake de Resident 1 y Resident 0. Y mucha gente siente que a partir de aquí es donde se fue en despunte la saga. Pero a mi personalmente me gusta mucho. Siento que... Si bien me gustan los Resident clásicos. Siento que ya les hacía falta una bocanada de aire fresco. Sobre todo después del Code Veronica. El Code Veronica me parece un Resident muy... Muy formulaico. Que no ofrece muchas diferencias a los anteriores. Y a este juego le dio una bocanada muy buena. Y la verdad es que me encantó. Me encantó tanto la historia. Que es una historia súper sencilla y súper joliburíasca. Del agente que va a rescatar a la hija del presidente. Y me gustó mucho el sistema de juego. Por alguna razón esta parte nunca está subtitulada. El resto del juego siempre está subtitulado menos esto. Y desde luego Leon siendo una persona del mundo. Le habla en inglés a una persona en España. Muy listo Leon. Y empezamos. No tengo tiempo para dar tiros de vacancia. Así que vamos a la cara. Y una patada. Ok. Oh, rayos. Jodigan, tengo pedos. Lo mataste. No lo neutralizaste. Lo mataste. Lo mataste. No lo neutralizaste. Lo mataste. No, aquí no hay nadie. No es un zombie. Los gané todos. Es decir que esta toma. La manera en que se va acercando la cámara. Un poco. Cuando. Cuando inspeccionas este lugar. Me recuerda. Me recuerda mucho a. Devil May Cry. A las tomas que había en el programa. Devil May Cry. Para quien no lo sepa. Originalmente. Devil May Cry. Iba a ser. Empezó con Resident Evil 4. El creador del juego. Estaba intentando hacer cambios en el estilo. Y cuando recién empezaba el proyecto se dio cuenta de que el sistema de juego cuadraba mucho. No cuadraba con Resident Evil. Así que decidió hacer un juego completamente separado. Que se convirtió en Devil May Cry. Por eso es que hay tantos elementos. Uy. Similares entre. Por eso hay varios elementos en Resident Evil 4 que recuerdan. A Devil May Cry. Por ejemplo. La actitud que tiene contra los enemigos es una actitud muy. Muy presumida. Y hasta cierto punto de engreída. No en esta parte sino en la parte del castillo. Y es una actitud que recuerda bastante a la de Dante. Y algunos escenarios también tienen cierto parecido con los escenarios de Devil May Cry. Y es por eso. Porque en un principio iban a ser Devil May Cry y iba a ser Resident Evil 4. Me alegro que se hayan separado. No os digo. Porque Devil May Cry es probablemente mi segundo videojuego favorito. Solamente detrás de StarCraft. Pobre Francisco y pobre Samuel. No tuvimos tiempo de conocerlos. Tuve tan poco tiempo de conocerlos que tuve que inventarles nombres. Cerca me dijo que revisara algo de los archivos. Información sobre Ashley. 20 años. Hija del presidente de los Estados Unidos. La secuestraron cuando volvía a casa de la universidad. Están buscando el topo. Estrecciones del juego. Esto ya lo sabemos. Registro del tono. Ah, y el registro de transmisiones. Bien. Como digo la historia de este juego es muy tipo Hollywood. Pero a mí me gusta. Es un juego muy divertido. Silencio. As væreng innovate en!!!! Lo suyo que te va gustado. Lo suyo es que básicamente, las tintas, no me gustan, no me gustan, una cosa que no me gustaba de los juegos clásicos es tener que, que ahorrar tus tintas para no quedarte sin saves, a mucha gente le gusta eso, obviamente una de las partes principales de los juegos de survival horror clásicos es administrar tus, tus ítems, pero a mi personalmente me gusta, no tener que preocuparme por eso. y aquí está nuestro amigo lobo, es decir que si le disparas al lobo eres un monstruo y que no mereces vivir a la civilización, ahí va nuestro amigo, lo volveremos a ver más tarde y se robó el juego, what the fuck, what the fuck, what the fuck, ahí está ok, recuerda lo que estaba diciendo que el juego corre bastante bien, bueno, esa es la primera vez que pasa esta cosa continuamos con el juego vemos que hay trampas, no, vamos a caer en ellas o si, casi, se me olvidaba que hay también trampas para buscar vamos a dispararle aquí y vamos a cruzar por acá hay que intentar ahorrar munición hay que intentar ahorrar munición ok, ¿dónde está? oye, que grito, pero no lo veo por ningún lado oye, que grito, pero no lo veo por ningún lado ah, me equivoqué de botón me encanta como vuelan cuando les gusta una patada ese fue el cuchillazo más duro de la historia, mandó este tipo volando y debo de recordar que este es el botón para recordar, no, para disparar y si la memoria no me falla, por aquí debería haber una serpiente si no me equivoco, cuando rompía ciertas cajas aparecían serpientes y te mordían no, no avisen ¿puedo dispararles? no no me marca el puntero láser aquí hay un tipo no te escondas no ay, de nuevo me equivoqué de botón ok este es para disparar, este es para recargar, maldita sea no te puedo creer que después de tantos años jugando este juego todavía se me confunda y encima justo voy a llegar al pueblo maldición lo bueno es que tengo dos hierbas rojas para combinar digo, no quiero los errores me arriesgo a intentar pasar el pueblo sin sin combinarlos me arriesgo vamos a jugar a la segura, ok ya me equivoqué, no me voy a volver a equivocar león león ¿cómo estás teniendo? mala pregunta sí me confundo entre recargar y disparar espero que lo encuentres útil voy a verlo gracias instrucciones 2 este botón es para recargar este para disparar sí, exactamente lo primero que me enseñas muy bien bueno Samuel no Esa es la canción del momento A por él A por él Oh Samuel Apenas te conocimos No, espera, ¿eres Francisco o Samuel? Creo que eres No, creo que eres Francisco Pobre Francisco Bueno, aquí viene Una de las escenas Más tensas del juego La primera vez que jugué Esta escena Me resultó bastante tensa Si no me equivoco Tengo que entrar acá No, no dejes que se escape Bien Vayan por detrás ¿Por qué estas personas? Bloquean el paso ¿Qué están planeando que se conviven? Bien Bien, aquí viene la montosierra ¡Ah, rayos! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de Dios! ¡No! ¡Te voy a hacer mi cariño! ¡Bien! La escopeta ¡Sí! ¡No! ¡Para abajo! ¿Dónde está el de la montosierra? Esta es una de las escenas Más tensas del juego Cuando Cuando era más chico Siempre me ponía súper tenso Y de hecho Todavía estoy súper ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! Justamente por ese tiempo De la sierra Porque es súper difícil De matarlo Y tienes que sobrevivir Y tienes que ir saltando Y corriendo por todos lados No me equivoco ¡Ah! Está cerrado ¡Ah! Vámonos Para acá Para acá podemos subir Bien Si no me equivoco Puedes O matar al Tipo de la motosierra O O escapar Por cierto tiempo Para Para ganar esta parte Wow Están tirando Molotov No me acordaba Que podían hacer eso No están subiendo ¡Ay! Ok, ok Ya me voy Ya me voy Ya me voy Está bien Ya no ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Sérgete! ¡Adiós! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No! ¡Ábrete! Tiro amarilla Cuidando Esto me hubiera servido Si lo hubiera combinado Con la verde ¡Vámonos! ¡Puedes correr! ¡Pero no puedes escondir! ¿A que sí? ¡Mira cómo me escondo! Esta parte Me pone tenso Nunca sé si voy a sobrevivir O no Me viene el de la sierra ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Matamos Creí que eso era suficiente Generalmente para Completar la Esta parte Pero por lo visto Ya no Ahí viene todo el pueblo ¡Corre! Ahí viene todo el grupo ¡Ah, huevo! La campana Es hora de rezar Tenemos que irnos Lord Sadler Sí, váyanse todos Por favor, váyanse No vuelvan Sí, eso es lo que digo La actitud medio delante De Leon en este juego Acaba de ver por su vida Y está hablando del bingo Muy bien ¡Muy bien! ¡Honigan! Tengo algunas malas noticias Tengo confirmado el cuerpo de un oficero Algo ha sucedido con la gente aquí Leon, necesitas salir de ahí Ve a una torre Y seguí el camino ¡Vamos! ¡Suscríbete!